Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aprovecho esta hora para hacer un rápido enlace en vivo, una rápida transmisión en vivo con ustedes. Voy a esperar a que se conecten para empezar a contarles algunas de las cosas que han pasado esta semana. Bueno, en realidad quería comentar con ustedes algunos temas. Bueno, el día de hoy hemos estado, justo acabo de terminar la comisión de trabajo. En breve también tengo algunas actividades, entre ellas una movilización de las que les voy a contar, que es a las 5 de la tarde. Pero antes de ello sí quería conversar con ustedes sobre lo que ha ocurrido esta semana que ha pasado con respecto a cuatro interpelaciones ministeriales que hemos llevado a cabo en el Congreso de la República hasta ayer, casi a las 11 de la noche, que hemos terminado aproximadamente. Y sí quería comentarles primero sobre el tema de las interpelaciones. Quien les habla presentó una de las cuatro interpelaciones. Yo siento que ha habido una lluvia de interpelaciones de manera que han constituido casi casi pues un ataque político, más que unas ganas serias de querer escuchar a los representantes del Ejecutivo. Y en ese sentido sí considero que la que yo planteé, evidentemente por haberla planteado yo, es una de las que está así justificada. Fue una interpelación al ministro del Interior porque lamentablemente hemos sufrido la consecuencia de muertos y heridos durante el paro en Junín, lo que ocurrió en Ica y finalmente lo que ocurrió aquí en Lima, en donde se destruyeron las sedes del Poder Judicial, Ministerio Público, entre otros. En ese sentido, sí quería contarles el problema que enfrentamos. En ese sentido, en el caso, por ahí me preguntan por qué tan poca gente las interpelaciones. Bueno, en realidad las interpelaciones se han podido seguir de manera virtual o de manera presencial. Hay algunos congresistas que las siguen o siguen parte de las interpelaciones en sus oficinas, etcétera, y hay otros que las siguen en el propio hemiciclo. Entonces también depende un poco de eso. Pero lo que les quería contar son algunas cosas, dos en particular. En el caso de mi interpelación al Ministerio del Interior o al Ministro del Interior, sí voy a presentar ahora una moción de censura contra este ministro. Creo que las respuestas del ministro han sido totalmente insuficientes, que nadie va a pagar el saldo de fallecidos que hemos tenido, que son además ya los fallecidos de este gobierno y que hay que decirlo con total claridad. El tema de la represión, el tema del abuso, no tiene justificación en el gobierno que sea, no importa qué tipo de gobierno o quienes estén en el gobierno. Y yo creo que es fundamental que ese ministro salga de un paso al costado. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la interpelación del día de ayer a la ministra de Trabajo, que estaba completamente injustificada más bien, sí siento que vale la pena comentarla porque recibió muchas críticas y burlas de parte de la oposición que no tenían lugar alguno. No sé si ustedes han visto las redes sociales, pero ayer básicamente las intervenciones de algunos congresistas, de una en particular, de la congresista Chirinos, iban por criticar el físico de la ministra. O sea, hablando del cuerpo de una mujer en medio de una interpelación política en el hemiciclo. La verdad es que sí, 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 tal cual por ahí alguno de ustedes lo comenta, ha sido vergonzoso lo de ayer. Una ministra que además ha venido trabajando, y ustedes van a poder corroborar si van a la página del Ministerio de Trabajo, ha venido trabajando, escuchando la voz de los trabajadores. Tanto es así que está planteando un código. Hay un anteproyecto de código laboral que ella misma y que su ministerio ha publicado en la página web para que todos los trabajadores y toda la gente en general lo lea, lo discuta, emita o escriba opiniones y poder recoger toda esta retroalimentación para poder aprobar un código laboral que tenga cierta discusión previa, a diferencia de lo que hemos hecho en el Congreso con la elección de los magistrados del TC, por ejemplo, que ha sido vergonzosa también. Bueno, en este caso, en el sector trabajo yo creo que se están avanzando cosas importantes y la interpelación sobre el tema de los controladores aéreos, el tema de Corpac, ha tenido mucho que ver con la empresa y la empresa enviando información que no necesariamente se ajustaba a la realidad y por ende perjudicando a las personas y a los vuelos, que yo creo que sí, por supuesto, ahí hay una responsabilidad. Pero ojo que los vuelos también es un tema del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, no del Ministerio de Trabajo. Entonces también creo que hemos ahí cometido un error el día de ayer en el Congreso, no solo atacando a la ministra, sino también citándola, discúlpenme esta expresión un poco por las púles. Eso sobre el tema de las interpelaciones, que igual nos han quitado casi dos días, una mañana completa, el día miércoles y todo el día casi prácticamente el día jueves, ayer. Por otro lado, en segundo lugar, sí quería contarles sobre un poco el trabajo del despacho. Esto es una forma de resumirles un poco en qué estamos, cuál es nuestro trabajo. Algunas personas a veces, cuando yo cuelgo fotografías de las actividades que realizamos, me preguntan, ¿y qué haces? O sea, vas, te tomas una foto y ¿qué ocurre en ese lugar? Pues de repente esta es una oportunidad, como hace tiempo no hacía vivos, de responderles a varias de las personas que contestan o que preguntan, perdón, además de la foto que hay detrás. Y creo que a veces mis descripciones debajo de la foto son un poco largas cuando las leen, pero algunas de ellas buscan explicar cuál es el trabajo más allá de la foto. Les pongo un ejemplo que, dicho sea paso, no he colgado la foto, pero es uno de los ejemplos o dos de los ejemplos que venimos trabajando y que nos han convocado en la última semana. Dos casos en particular. El primero es el caso de Nueva Rinconada. Ellos tienen ya avanzado un esquema de CEDAPAL, que no sé si ustedes conocen, pero se le llama el esquema 300. Y es normalmente, el esquema 300 busca normalmente ampliar y mejorar las redes de agua potable en diferentes zonas. En este caso, en Nueva Rinconada. Y nosotros hemos ido a Nueva Rinconada desde el año pasado. O sea, fue una de las primeras cosas o primeros casos que asumió mi despacho. Fuimos creo que en octubre o sí, agosto, octubre del año pasado. Fuimos a hacer la visita porque no hay cosa que yo gestione sin haber ido al lugar en donde este tema está. Y fuimos a Nueva Rinconada. Está muy a lo alto. Corroboramos de que en verdad hay que bombear el agua hacia arriba, que eso es muy costoso. De hecho, hice un vivo un video sobre el tema también. Convocamos a COFOPRI porque hay un tema de titulación ahí y convocamos a CEDAPAL, por supuesto, para ver la ejecución del programa que además empezó en el 2015 en Nueva Rinconada y que hoy estamos 2022 y todavía no se concreta. Entonces, parte de nuestra labor no solo es fiscalizar, sino presionar para que las autoridades que se duermen frente a estos temas, que muchos de ellos están avanzados. Luego, de repente, les puedo dar el caso del ejemplo del Hospital de San Juan de Lurigancho o la red hospitalaria de San Juan de Lurigancho. Pero en el caso de Nueva Rinconada había mucho avanzado y no se concretaba. Entonces, es nuestra chamba también ponerle presión y para que esto se destrabe o se ejecute, porque a veces ni siquiera hay trabas, a veces simplemente es pura dejadez de parte de las autoridades. Entonces, fuimos desde el año pasado, hemos estado yendo a Nueva Rinconada y nos hemos estado reuniendo en mi oficina y el día martes o miércoles, creo, martes me parece, fuimos incluso al Ministerio de Vivienda a reunirnos con el coordinador parlamentario, con los representantes de CEDAPAL, con los representantes de COFOPRI y con representantes del sector vivienda, porque ustedes saben que es construcción, vivienda y saneamiento. Y el agua está en el sector. Entonces, por eso fuimos a que CEDAPAL nos informe. Ojo, yo no fui sola, fui con los dirigentes de Nueva Rinconada a los que pudimos convocar hasta esta reunión. Y también, en el caso del tema de titulación, hablamos con COFOPRI porque imagínense que los propios vecinos de Nueva Rinconada han hecho todo un trabajo. Ustedes saben que en Lima, como se ha crecido de manera muy desordenada, hay zonas que están, o se les llama zonas de alto riesgo. Pero ¿qué pasa? Que esas zonas de alto riesgo, que a veces están en las riberas, o están en la punta de un cerro, o están en lugares de riesgo, creo que se entiende literalmente qué significa, son de riesgo mitigable. Entonces, se puede mitigar ese riesgo de tal manera que las personas tengan acceso a servicios básicos, mitigando el riesgo, ¿no?, para poder hacer que accedan a ello. Entonces, las propias vecinas y vecinos de esta zona de Nueva Rinconada se organizaron para mitigar el riesgo. Han construido, incluso con apoyo de empresas, con apoyo de los propios vecinos, de colectas, etcétera, sus propios muros de contención. Hay una ONG que los ha ayudado mucho en el estudio también del riesgo y de la construcción, etcétera, porque la sociedad civil a veces es la que se organiza frente a la inacción del Estado. Y entonces, en Nueva Rinconada hay una actualización de esas zonas en donde el riesgo ha sido mitigado y en donde ya incluso se ha dado un diagnóstico procedente para que se proceda a la titulación. Esa es una muy buena noticia y ha sido de parte de la gente organizada. Entonces, lo que hemos hecho es llevarle esa actualización de los distintos pueblos y asentamientos de Nueva Rinconada en donde ya se puede titular, en donde ya se puede acceder a distintos servicios para que COFOPRI la valide. Tal es así que vamos a estar haciendo una visita también con COFOPRI mismo, con los representantes de COFOPRI nuevamente, porque ya lo hemos hecho el año pasado, en Nueva Rinconada, ya para ver el tema específico de titulación. Entonces, esas son cosas que uno ve en una foto, yo salgo en la foto, pero no, de repente ustedes no conocen o la gente que comenta de repente como mala hazaña no conoce la gestión detrás y como desde meses, meses y meses venimos empujando y nos reunimos y yo la verdad es que hasta he renegado y he sido un poco fuerte con nuestras autoridades de CEDAPAL y COFOPRI sobre estos temas. Estoy segura que otros colegas también hacen gestiones similares. Y el segundo caso es el caso de, se llama saldos de Balcán, ya. ¿Saben por qué se llama así? Porque saldos de obra. Es el saldo de una obra que en su momento estuvo licitada con el consorcio Balcán. No me acuerdo si ese es el nombre completo, pero es Balcán. Y hoy se llama saldos Balcán porque la empresa, chao, le importó un pepino, no terminó, no es cierto, su gestión, su obra, que en realidad es también lo que significa agua y desagüe, sobre todo el tema del desagüe, que es lo que falta. Y bueno, dejaron todo incompleto. Entonces se volvió a licitar, etcétera. Hoy en día está la empresa HM Ingenieros, así se llama. Y lo que estamos haciendo ahí en esta zona, que también es en Ancón en realidad, esta zona. Hemos visitado Ancón también presencialmente. Hemos recorrido toda la zona de Ancón que falta o cuya obra, digamos, todavía no ha sido terminada. Y con CEDAPAL nos hemos comprometido a meterle presión a la empresa, a poder agilizar este tema, porque también está hace muchísimos años. Y para que no se repita el caso anterior, ¿no es cierto?, de este consorcio Balcán, en donde la nueva empresa simplemente deje todo en muerto y se larga. Porque lamentablemente las personas, hay ollas comunes en esta zona de Ancón que funcionan al costado de silos. Todo se está desbordando, el desagüe se sale por la autopista. O sea, es realmente penoso lo que ocurre en Ancón en esta zona. Entonces, un poco para contarles cuál es el resumen de nuestro trabajo, estos dos temas lo hemos visto con los dirigentes tanto de Ancón como de Nueva Rinconada en el Ministerio de Vivienda, con el que me reuní esta semana. Y este tipo de actividades, porque a veces, miren, tener tres plenos a la semana, son tres días de pleno, es un poco pesado. Entonces, uno también tiene que darle tiempo al trabajo que uno hace para no solamente estar a veces sentada, porque bueno fuera estar sentada para aprobar proyectos de ley, pero para interpelar a cuatro ministros, dentro de los cuales a veces también no todos los pliegos interrogatorios son genuinamente con ánimos de construir o de informar, pues es también desgastante, ¿no? Y en tercer lugar, quería comentarles algo que de repente pasa aún más desapercibido todavía, porque ni siquiera hay muchas fotos, por lo menos de lo otro podemos sacar algún registro fotográfico, pero de esto no. No sé si ustedes han escuchado el tema en Palestina. Cuando pasa algo en Venezuela, todos sacan Pray for Venezuela. Cuando pasa algo, no lo sé, pues, con Estados Unidos, o con lo que ha pasado con Rusia y Ucrania. Ojo, no estoy diciendo que una cosa sea menos grave que la otra, pero mucha gente se organiza en torno a temas muy de moda, pero cuando hay otros desastres y otros problemas en el mundo, pues dejamos de pronunciarnos, no nos enteramos, o si nos enteramos no nos preocupamos por profundizar la información que tenemos. El caso de Palestina, como ustedes saben, es un conflicto de hace muchísimos años, pero hace tan solo unos días asesinaron a una persona de prensa, a una periodista que además es estadounidense palestina. Ella nació, me parece, en una familia cristiana en Jerusalén. Y esta periodista es de un medio muy conocido. Si ustedes googlean, buscan, etcétera, es más, creo que hay algunos, no sé por qué digo esto, pero creo que hay algunos contratos de cable que incluyen este canal. Se llama Al Yazeera. Al Yazeera es una cadena televisiva muy conocida, bueno, tienen su página web, tienen la edición televisiva, y esta periodista trabaja, trabajaba para Al Yazeera cuando fue asesinada en una zona, en una ciudad palestina, se llama Genin, y en esta zona en realidad está ocupando el ejército israelí y haciendo operaciones militares. Y en medio de un tiroteo del ejército israelí, la propia cadena de televisión Al Yazeera ha dicho y ha corroborado que el asesinato de esta periodista ha sido a manos del ejército israelí, pues ha lamentado, digamos, este suceso, ha expresado en un comunicado el tema. Entiendo que Cancillería de Perú, un poco tarde, pero se pronunció también sobre ello. Y hace instantes, me acabo de enterar y acabo de ver un video del funeral de esta periodista allá, en donde personas, digamos, israelíes, que son parte de la ocupación ahí, pues van, hacen estos forcejeos, estos empujones, e intentan tirarse abajo el ataboto. O sea, realmente es fuerte, este video circula en las redes sociales, bueno, yo lo vi por Twitter, y la verdad es que es terrible lo que está ocurriendo en esta zona de Cisjordania, bueno, en general con el conflicto, ¿no? Nosotros tenemos, y aquí es donde va la pertinencia también de que yo me pronuncie sobre esto. Nosotros tenemos ligas parlamentarias, dentro del Congreso hay ligas parlamentarias. Una de ellas es la de Perú-Palestina, se llama Liga Parlamentaria de Amistad Perú-Palestina, no saben lo mucho que nos costó inaugurarla, porque muchas veces los congresistas o las autoridades ven en los países mucho interés, ya sea en viajar, que no está mal, viajar nos ayuda a conocer mucho, pero también intereses comerciales, ¿no? No sé, intereses económicos, etcétera, ¿no? La propia relación del país de Perú a través de Cancillería con otros países también tiene que ver o sopesa, digamos, este valor, ¿no es cierto?, económico comercial en cuanto a sus relaciones con otras naciones. Pero en el caso de Palestina yo sí siento que es un tema simbólico, es un tema de principios. Aquí nadie piensa en, bueno, vamos a tener una Liga de Amistad Perú-Palestina para sacar algo de ella, sino vamos a tener una Liga de Amistad Perú-Palestina para poder apoyar a un pueblo históricamente oprimido, en donde en estos momentos se asesina periodistas y no pasa nada, nadie se pronuncia, nadie dice por Palestina, nadie dice o manda su solidaridad por sobre la gente de prensa, que además es gente palestina de prensa, que muere a manos del ejército israelí, etcétera. Entonces, como presidenta, pues soy presidenta de esta Liga de Amistad Perú-Palestina, dentro de los cuales además, dentro de la cual están varios congresistas de mi bancada, por no decir todos, y de otras bancadas amigas, pues hemos sacado un pronunciamiento. Primero, hay varios temas que estamos tratando de trabajar con Cancillería, ojalá que ellos nos pudieran apoyar más, esa es una crítica fraterna a Cancillería también. Como les digo, es un tema de principios para nosotros el poder apoyar al pueblo palestino y defender la causa que son la vida, los derechos humanos de las personas ahí, la autodeterminación, etcétera, de los pueblos, y el internacionalismo, que no solamente se basa en intereses comerciales y económicos, como decía. Entonces, y vamos a sacar ahora un pronunciamiento, de hecho lo redactamos y estamos esperando la firma de más colegas congresistas para poder publicarlo como Liga Perú-Palestina sobre el asesinato de esta periodista. Como les comento, es terrible y ojalá más personas puedan tomar conciencia de lo que implican este tipo de casos, este tipo de matanzas en donde mucho se dijo sobre la violación de derechos humanos y sobre las muertes en Ucrania, pero muy poco se dice mientras pasaba esto también seguían matándose impunamente a palestinos, niños, jóvenes, ancianos, en hospitales, etcétera. Y ahí lo que hay es asesinatos, es una parte nomás de la atrocidad que cometen allá, estamos hablando de tortura, estamos hablando de, en fin. Entonces quería contaros un poco de eso, el tema de lo que nos ha dejado estos tres plenos en esta semana, el tema por supuesto de nuestro trabajo como despacho, como oficina, en donde vemos temas de vivienda, yo estoy en la Comisión de Vivienda además tratando de acercarme mucho a los lugares y gestionando este tipo de facilidades para que las cosas buenas realmente se concreten. Y en el caso pues de nuestra agenda internacional que es muy importante, la solidaridad internacional también pone a nuestro país como una nación desinteresada, pero una nación también estratégicamente y políticamente clara. Yo creo que eso también es muy importante. Nada, esto es un vivo súper corto, yo los dejo. Ah, antes de que me olvide, el día de hoy va a haber una movilización. Como ustedes saben, yo formo parte de un bloque parlamentario en favor de la educación y sobre todo en favor de la autonomía. Nosotros hemos apoyado con sus debilidades y todo, pero hemos apoyado la reforma a la ley universitaria que nos permitió yo como dirigente estudiantil desde bastante joven, desde los 18 años en realidad, hemos seguido esta agenda de cómo los estudiantes, maestros, administrativos, autoridades universitarias tienen que trabajar como comunidad. Sentíamos que la Asamblea Nacional de Rectores Antigua, la ANR, fue algo que más bien impedía eso y solamente ponía por encima de cualquier otra cosa la agenda, ¿no es cierto?, de las autoridades. Y es por ello que ahora estamos defendiendo a la SUNEDU para que no se la desmantele como se ha pretendido en los últimos días. El día de hoy, para hacerla corta, va a haber una movilización en Plaza San Martín a partir de las 5 de la tarde. Esa es una movilización en pro de la educación, a favor de la superintendencia que fiscalice una educación de calidad, en contra de desmantelar los avances de la reforma universitaria y quizá mejorarla, pero no retroceder en lo que ha sido la fiscalización por la calidad educativa. Y bueno, quienes quieran sumarse, vamos a estar varios entre congresistas, autoridades, ciudadanía, sociedad civil, a las 5 de la tarde en Plaza San Martín, así que nada, yo los convoco, las convoco, voy a estar seguramente publicando en historias un poco nuestro recorrido y el afiche en donde también se expresa un poco la motivación detrás de esta movilización, así que los invito a sumarse. Y nada, con este anuncio me despido y vamos a seguir haciendo seguramente más vivos en los próximos días. Gracias por sus comentarios y nada, todo nuestro trabajo está siendo constantemente actualizado a través de las redes, ojalá lo puedan ver y nada, y lo apoyen. Así que nos vemos, cuídense mucho. Buen viernes.